Música Amigos, como están? Buenas tardes amigos El día de hoy amigos, estamos por acá, por el centro de la ciudad de Arequipa, Perú Son exactamente las 3 de la tarde, estamos grabándole a todos ustedes amigos Ya que el día de mañana va a haber un paro nacional acá en todo el Perú Por la situación política que se vive y atraviesa el país amigos Les voy a dejar con ustedes estas imágenes Para que vean como está la ciudad un día antes Un día antes de la marcha, la huelga, el paro Como ustedes quieran llamarle amigos Yo soy Luis Paiva Polo, este es mi canal Misceláneo Y los dejo a todos ustedes con estas vistas Nos vemos amigos Gracias 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 Miren amigos, aquí están las calles de acá del centro de la ciudad de Arequipa, estamos en la calle de Ambaldivia, calle de Ambaldivia de la ciudad de Arequipa. Nos estamos dirigiendo hacia el mercado San Camilo amigos, más adelante está el mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, Perú. San Camilo de la ciudad de Arequipa, Perú, 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 Perú. San Camilo de la ciudad de Arequipa Sí. Ah, el parque de Amén. ¿Por acá no vamos o no vamos así? ¿Me devolvió nada más el huevo? ¿No? No, que lo deje para mañana, que hoy día no es una avenida. Y luego no me ha llamado, nada. No, vamos por allá nada más que a buscar otro. Ah, sí. Claro, de repente ya conozco. ¿Y qué has estado haciendo por acá? ¿Eh? ¿Y ese mercado cómo se llama? San Camilo. Ya, amigos, miren, estamos caminando acá en dirección al mercado San Camilo. Y como ustedes pueden apreciar, todo está normal. Hoy día tres. Mañana cuatro que está programada la marcha. Posiblemente no trabajen, cierren los negocios. No, 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 no en apoyo necesariamente del paro, sino que por precaución algunos cierran su negocio porque siempre cuando hay este tipo de eventos, hay saqueos, hay todo, amigo. Entonces, la gente en previsión a eso, la gente agarra y cierra sus negocios. Gracias. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!